Cuando fumo de ese polen y me quedo que sin que tama y enganchado de una rama, veo las horas pasadas que noche más bonita, me tiro yo en granada echándome a la calle de realejo malá Y a las cuatro de la mañana que me encuentro con mi amigo que me dice vente conmigo a recoger la guitarra Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Y que noche más bonita, que me paso yo en granada Tenía yo una novia que me montó el show que me mont, que me mont, que me montó el show Tenía yo una novia y ahora tengo dos y ahora tengo, y ahora tengo, y ahora tengo dos Ella era de la ponía, yo se la ponía Que loquita estaba ella, lo quitaba y lo sabía Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá Cuando fumo de ese polen y me creo que estinguetama y he en hallado una rama, veo las horas pasadas Estás conmocionada, comedora de ensalada Y yo te invito al poste rincón de vermelada Ella era de la ponía, yo se la ponía Que loquita estaba ella, lo quitaba y lo sabía Vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Que loquita estaba ella, lo quitaba y lo sabía Vente pa' acá, vente pa' acá 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 Ah, porque la niña casa dice que yo no trabajo Que se lo diga a su filha que no la tengo debaixo, caralho Caralho Ah, porque la niña casa dice que yo no trabajo Que se lo diga a su filha que no la tengo debaixo, caralho 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 Caralho